Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo videito en mi canal y hoy les voy a hacer el tag de el closet. Entonces por aquí está mi armario o mi vestir y por este lado está el mueble de los accesorios porque ahorita les voy a estar mencionando algunas piezas de este lado. Entonces, bueno, bienvenidas a mi armario y comencemos con las preguntas. Cuéntenme antes de comenzar si les gustaría que en un próximo video hiciéramos un tour del closet. Yo ya les había hecho un closet tour, pero en mi apartamento anterior que el closet era como de puertas, este es un poco más espacioso y más grande. Entonces cuéntenme si les gustaría que hiciéramos un tour nuevamente de este espacio. Bueno y ahora sí vamos a comenzar con las preguntas y la primera pregunta es ¿cuál es tu prenda más antigua? Bueno niñas, yo quiero que ustedes sepan que yo la verdad soy súper amiga de depurar el closet, de no guardar prendas muy viejas, de no guardar prendas en mal estado, que nos traigan malos recuerdos, que estén manchadas, en fin, siempre soy como de estar sacando las prendas que ya no utilizo para que puedan ingresar prendas nuevas. La que yo podría decir que es la más antigua es este suéter. Este suéter tiene conmigo unos 5 o 6 años y es la más antigua, no tengo otra prenda en mi closet que esté aquí hace más de 4 años. Este es un suéter de lana que me hizo mi abuela, entonces lo conservo primero por esa razón, como por ese significado y segundo porque está en perfecto estado y se pueden dar cuenta no tiene como hilitos sueltos ni lanas fuera de lugar, bueno está en perfecto estado, lo uso y bueno, creo que esta sería la prenda más antigua de mi closet. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cuál es su prenda más reciente? Esta prenda ustedes la conocen porque se las mostré por historias. Yo hace pocos días estuve en Stradivarius, antes de que empezara todo este tema de la cuarentena, estuve en Stradivarius y les mostré por historias estas prendas y les pedí que me dijeran cuál les gustaba más, si esta falda de puntitos u otra falda como beige fondo entero que me estaban midiendo y ustedes por las historias votaron por esta prenda, miren todavía tiene incluso la etiqueta, esto fue hace más o menos 2 o 3 días, esta es como mi prenda más reciente, la verdad me encantó, me la medí, mi hormón súper linda, es como esas prendas que ustedes se miden y sienten que se las hicieron a su medida. Bueno chicas, la siguiente pregunta es ¿cuál es tu prenda más costosa? Bueno, aquí también quiero hacerles como, no sé, la precisión de que yo no suelo invertir demasiado, sinceramente invierto más en maquillaje costoso que en ropa costosa porque siento que hay ropa supremamente linda que no es demasiado cara. Entonces, por ejemplo, podría decir que estos tenis, estos son unos tenis fila dorados, me costaron alrededor de 400 mil pesos, pero para mí es una prenda costosa porque solo los he usado una vez, estos tenis los compré para el concierto de Shakira que se llamaba El Dorado World Tour, entonces me fui a ese concierto como con toda una temática dorada. Pero digamos que para el día a día, estos tenis al ser dorados no encuentro mucho con qué combinarlos, no encuentro como muchas ocasiones en qué ponérmelas, entonces prácticamente me los puse una vez y me costaron más que la boleta del concierto. Bueno, y seguido a esa misma pregunta, podría también decirles que el accesorio o prenda más costosa que puedo tener serían estos relojs. Son estos relojs de estas marcas que tienen unos diseños muy parecidos, Paul Hewitt, Daniel Willington, Christian Paul, que son como unos diseños de relojs súper parecidos y cada uno cuesta alrededor de 200 dólares, o sea, unos 700 mil pesos colombianos. Bueno, vámonos ahora con la siguiente pregunta y es la prenda más barata o la prenda más económica. Ya están muy arriba, vengan los bajo. Yo soy enana, entonces como que la estatura no juega a mi favor. Esta es una blusita que compré a 10 mil pesos en El Éxito, es de la marca Architect, entonces pues me costó 10 mil pesos, es una blusa básica mega versátil que te puedes poner debajo de todo. O sea, te lo puedes poner con unos jeans y encima una chaqueta, un kimono debajo de un vestido, bueno, es como un básico que debemos tener en el clóset de tiritas, entonces sirve bastante y es una inversión súper económica, solamente me costó 10 mil pesos esta blusa. Bueno, vamos con la siguiente y es prenda que no quieres tirar. Bueno, como les dije al principio, yo soy de no guardar prendas que no use o que estén en mal estado. Sin embargo, hay una prenda que es un bolso de allá arriba, ya les voy a explicar. Cojo mi banquito porque como les digo, la estatura no juega a mi favor. Bueno, chicas, es este bolso rojo y lo que pasa con este bolso es que, bueno, ustedes pueden ver que aquí tiene unas bolitas, entonces Fiona, mi gatita, era feliz cuando recién lo compré jugando con estas bolitas. Cuando recién lo compré no vivía acá, entonces no lo podía guardar allá arriba, sino que lo guardaba como más al nivel mío, de mi estatura. Y al jugar con estas bolitas me rasguñó demasiado el bolso, no sé si de allá se alcancé a ver, ya se los acerco. Entonces digo como pues no quiero salir a la calle con un bolso rasguñado, sin embargo, a veces siento como que no se ve tanto, no se nota tanto y por eso no lo he tirado, sino que todavía como que lo conservo conmigo. Miren, aquí se puede apreciar mejor como los rasguños, entonces digamos como que de lejos no se ve mucho, pero si alguien se pone a detallar el bolso de cerca, sí lo va a ver como rasguñado. Sin embargo, pues no es un bolso como que amerite todavía tirar a la basura. Para quienes tienen también esto en sus clóset, en sus armarios, y son enanas como yo, les recomiendo en serio estos banquitos, miren, son súper prácticos. Te montas sobre ellos y ya, ahí puedes acomodar tus bolsos en la parte de arriba. Esto lo compré en Home Center como a 15 mil pesos. Y simplemente lo guardo aquí detrás de la puerta. Sigamos con el tag. Bueno, nuestra siguiente pregunta es, ¿algo que te gusta pero no te queda bien? La gente ya se está enloqueciendo dentro de sus casas y el señor de arriba canta solo todo el día, entonces si escuchan por ahí como alguien cantando, es el día rico. Sería esta camisa. Chicas, es una camisa que me gusta mucho, miren, es como en una tela como chifón acá abajo, arriba es con unas mangas y un cuello de encaje, pero no logro encontrar un brasier para ponerme esta blusa debido a lo transparente que es. Si me pongo un brasier blanco se ve, si me pongo un brasier negro se ve, y si me pongo un brasier beige se ven las tiras. Y no he podido encontrar un brasier beige o color piel que sea estraple sin tiras. Solamente tengo un brasier estraple pero las tiras se ven por debajo porque pues como esto es en encaje se ve todo. Entonces toda la ropa interior que me pongo con esta blusa se ve. No sé si ustedes tienen alguna recomendación que me puedan dar para usar esta blusa con algún tipo de ropa interior que se pueda ver bien. Prenda en la que has tirado el dinero. Bueno, creo que sería esta boina. Miren, creo que podría ser esta boina. Chicas, esta boina es hermosa, yo la amo, me parece divina, pero yo no encuentro ocasiones para ponerme esta boina. O sea, es muy linda y puede elevar y levantar cualquier tipo de outfit o conjunto que armes. Pero imagínense ustedes un miércoles por la tarde saliendo a hacer vueltas con esta boina, como que no cuadra. O saliendo un sábado por la noche en una primera cita con alguien y usar esta boina, como que no. O sea, no encuentro ocasiones para usarla, me siento disfrazada a pesar de lo hermosa que es. Sinceramente no la he estrenado, la tengo aquí colgada desde que la compré. Se las quiero mostrar aquí de cerquita para que le vean el detalle que tiene a un costado y de pronto también ustedes me ayuden con ideitas de dónde y cuándo utilizar esta boina. Bueno, y vámonos ahora ya con la última pregunta, ¿qué son tus tres prendas favoritas? Entonces, bueno, la verdad tengo más prendas favoritas, les voy a mostrar solamente tres de ellas, la sirena. Bueno, ya se fue. Ok, les voy a mostrar tres prendas. Entonces, la primera serían estas botas cowboy. Son súper lindas, sí que las compré en Mercedes Campuzano y desde que las compré cinto que son mucho más versátiles de lo que uno piensa. Se pueden poner con muchísimas cosas, con jeans, con shorts, con faldas, con vestidos, con cualquier prenda quedan bien. Aparte que el color es negro, es neutro. Entonces, combinan súper fácil. Bueno, mi segunda prenda sería esta chaqueta verde. Es como una parca, como un verde militar. Y también me lo pongo con todo. O sea, me pensaría que este color no es como muy fácil de utilizar. Sin embargo, ustedes si me siguen en Instagram, yo no normalmente pongo en mis historias el OOTD, que es el outfit del día. Y con muchísimos looks me pongo esta chaqueta. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta usarlo con faldas así cortitas como esta o con falda shorts. Una camisa sencillita y encima esta chaqueta me encanta porque por detrás se ve como si no tuviéramos nada. Y ese efecto me parece súper sexy, súper lindo. Y por delante queda un outfit muy elegante. Entonces, puedes ponerte como, digamos, esta falda de jean con la blusa básica del éxito que les mostré de 10 mil pesos. Y encima esta chaqueta y ya vas a elevar el outfit. Entonces, me parece que es una prenda como que en mi clase no puede faltar y que la amo desde que la compré. Esta es de Zara. Bueno, y mi tercera prenda sería esta falda roja. Bueno, yo realmente tengo dos faldas rojas. También si me siguen los outfits en Instagram, ustedes lo saben. Esta falda es más sport porque es en algodón. Y se arruga muchísimo. O sea, esta falda se arruga con mirarla. Esta otra es de satín. Entonces, es un poco más elegante y no se arruga. Entonces, digamos que de las dos me quedo con esta. Bueno, como les dije ahorita, yo amo las faldas largas. Me fascinan. Entonces, mi tercera prenda favorita sería esta falda. También me encanta como el bolerito que tiene acá. Me recuerda mucho al outfit que tiene Shakira en el video de Hips Don't Lie. Que es como una falda. Con el que se mueve. Así en el video. Entonces, me siento como Shakira en Hips Don't Lie cuando me pongo esta falda. Me parece súper linda. También me la combino con camisas por dentro. Con crop tops. Con camisetas amarradas. Con tenis. Con sandalias. Con tacones. A mí me gusta eso de las prendas. Que sean versátiles y que no necesariamente sean una prenda básica. Las prendas básicas, ustedes saben que son el blazer, la camisa blanca, el blue jean, el pantalón negro. Y hay otro tipo de prendas como estas que les he mostrado. Que no necesariamente son básicas y que también son versátiles y se pueden poner de muchas formas. Acuérdense que cuando ustedes compren una prenda, deben pensar en mínimo tres o cuatro formas de ponérsela. Entonces, bueno, esta sería mi tercera prenda. Bueno, chicas, así terminamos mi tag del closet. Cuéntenme si les gustó. También me encantaría conocer las respuestas a estas preguntas de ustedes en los comentarios. Cuéntenme cuáles son sus prendas favoritas. Cuéntenme cuánto cuesta su prenda más cara y su prenda más barata. En qué tienda compraron la última prenda. Hace cuánto tienen su prenda más antigua. Me gustaría también mucho conocerlas a ustedes. Déjenme también en los comentarios si quieren que hagamos el tour por el closet. Y bueno, les mando muchísimos besos y nos vemos en el próximo video. Bye.